La poesía de lo que se trata es de dar cuenta de la sensibilidad de una época. De una época y en los distintos países. ¿Qué es lo que está aportando este libro? Está mostrando la sensibilidad del tiempo que estamos viviendo. De eso se trata. Y además se trata de una manera de reaccionar contra cierta poesía que creemos que le está haciendo daño a nuestra literatura. Y esa es básicamente la apuesta que tenemos. Nosotros pensamos que esta poesía de carácter a veces experimental, esta poesía que no porta sentido, esta poesía oscura, que nada dice, que se ha vuelto autorreflexiva, es una poesía que ya no le dice nada a la gente de todos los días, a la gente que va en el metro, a la gente que va a tomar una clase, que va a un recital de poesía, nada le está diciendo y está alejando al público de la poesía. Entonces este es un intento por regresar a lo básico. A mí lo que me parece sobre todo importante es este deseo de afirmar el regreso a la poesía como espacio de convivencia, casi a una figura ancestral de la poesía que se vive en comunidad y que representa o intenta comprender las sensaciones y necesidades del hombre del común, de su vida cotidiana y de lo que en ella hay de sublime y de lo que en ella hay también de puramente humano. Cuando nosotros decimos que la poesía está en crisis, nos referimos sobre todo al ámbito de los países occidentales, es decir, los países más desarrollados. Que la poesía siempre se ha recibido por una inmensa minoría es algo que ya dijo Juan Ramón Jiménez. Sin embargo, nosotros apreciamos en el ambiente de recepción de la poesía actual que el público se está alejando de una forma mucho más preocupante y llamativa de lo que solía hacer hace unos 50 años, 100 años, 200 años. Y creemos que una de las causas es el hecho de escribir de una forma un tanto críptica, pero de todas formas no es que nosotros estemos en contra de ninguna estética concreta, ni de ninguna tradición, ni de ninguna vanguardia, sino más bien a favor de cualquier tipo de poesía que echa desde la honestidad y desde la veracidad y desde la autenticidad aspire a lo que, según nosotros, debería aspirar todo acto comunicativo, porque la poesía al fin y al cabo se construye con lenguaje y el lenguaje está en nuestras manos y en nuestra boca para comunicar y para emocionar conciencias. Es que hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, es que cuando uno va al cine, si no entiende la película, pues llega a la conclusión rápidamente de que la película es mala, pero en cambio cuando la gente normal coge un libro de poema y no lo entiende, cree que es que no tiene la capacidad intelectual suficiente para comprenderlo. Es un fenómeno que a mí me parece terrible y que está haciendo muchísimo daño a la poesía porque viene de un interés personal por parte de los críticos, hay mucha gente que vive del rollo este, de un mamoneo terrible, de dar palmaditas en la espalda a quien hace cosas barrocas, oscuras, y escribirse entre ellos, utilizar un lenguaje difícilmente comprensible. Creo que todo esto es algo que hace muchos años a la poesía porque a mí me parece obvio que cuando un poema no se entiende es porque el poeta ha hecho mal su trabajo. Yo creo que... Ahora en la mañana pasé un buen rato leyendo a Celas Mislog, por ejemplo. Yo creo que un gran poeta, Celas Mislog, Marstrand, Whitman, un poeta siempre te dice algo, un gran poeta siempre te dice algo. Al leer a esta gente siempre hay o un pensamiento, o una conmoción, o una emoción, pero un gran poeta y un gran poema siempre te dice algo. Entonces, luego vienen... No sé, hay cada poema que uno que está acostumbrado a leer poemas no los entiende es porque en el fondo o en la superficie no te están diciendo absolutamente nada. Y eso es una realidad que habrá que decir. Cuando hablamos de forma más accesible sí que queremos dejar claro que no estamos abogando por una poesía simple ni simplista ni en cuanto a ideas, ni en cuanto a su producción estética, que tiene que ser rigurosa y evidentemente intentar lograr toda la belleza posible. Pero sí que creemos en la famosa frase de la difícil sencillez y en aquello que dijo Machado de la palabra clara y el pensamiento hondo. Entonces sí que creemos en una poesía que logre llegar al lector y que logre comunicar ideas, comunicar sentimientos y no se quede solamente en una hojarasca de palabras huecas. ¿Cómo se enfrenta la poesía al poder? Nosotros hemos visto a lo largo de todas las tradiciones literarias de Hispanoamérica, España, México, Argentina, Chile, toda Colombia, El Salvador, todas las tradiciones literarias poéticas en América nos hemos dado cuenta de un fenómeno fundamental. ¿Cuál es ese fenómeno fundamental? Existe algo que se llama el falseamiento del gusto. ¿Qué es el falseamiento del gusto? Es cuando un autor que tiene muchísimo prestigio no equivale a la calidad de su obra. El prestigio no equivale a la calidad de la obra. Entonces, cuando sucede eso, hay corrupción. ¿Cómo se puede combatir esto? A través de la crítica, pero también a través de la sinceridad de la poesía. De regresar a una poesía que guste. Esa sería una de las formas primarias, básicas, elementales de combatir al poder. Como apunte, y es que la poesía, aunque sea minoritaria, es un arma bastante efectiva para combatir el poder porque al no entrar en las reglas del mercado, pues goza de una libertad de expresión que muy pocas otras artes disfrutan. Yo creo que siempre hay unas preguntas que son las mismas, que son las preguntas por la condición. Aquellas cosas a las que estamos expuestas los seres humanos simplemente por estar acá. Esas cosas no cambian. El desaparecer, el hecho de que los otros vayan a desaparecer, el paso del tiempo, la pérdida, etc. La poesía lidia con estos temas siempre, ¿no? Pero en nuestro tiempo yo creo que está sobre todo salvando un vacío fundamental que es el vacío que han dejado los discursos grandes de la modernidad, la religión, el saber. La poesía es una forma de la creencia y si no lo es, entonces no puede hacer lo que normalmente hace que es consolar. Si alguien dijo que si no existiese la muerte la poesía no serviría de nada. Como muy bien ha dicho Andrea, el paso del tiempo, la pérdida, el olvido, la memoria, el amor como concepto de héroes que se opone a Tánatos, eso es la poesía. La poesía es aquello que nos ofrece un consuelo cuando ninguna otra cosa puede hacerlo porque no deja de ser el eco del subconsciente colectivo, de todos los que estamos aquí, de todos los que han estado antes y de todos los que estarán después. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.